¡Bien! ¿Condo-san? Érase una vez. En un día normal, la cabrita estilista no sabía lo que iba a pasar. ¡Cabrita! 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 ¿Qué pasa, lobo? ¿Hay un incendio o algo? Sí, claro. En mi corazón. Ahí, cabrita. ¿Qué? Invité a Tay-Tay. Una loba hermosa a salir y por fin aceptó. ¡Cenaremos hoy! ¡Oh! ¡Maravilloso! Sí, lo es. Pero necesito ropa nueva. ¡No hay problema! También debo encontrar buena comida. ¡No hay problema con eso! Debo verme muy apuesto. ¡Ese sí es un gran problema! ¡Calma! 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 ¡Es broma! Antes de cambiar tu apariencia, debemos deshacernos de ese olor. ¿Mi olor? ¿Mi olor? ¿No huelo bien? ¡Para nada! ¡Hueles a leche agria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¿Qué podemos hacer? La estilista tenía un plan para limpiar al lobo. ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra al lago! ¿Eh? 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 ¡Hazlo! ¡Esperaré aquí! ¡Es hora del perfume! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ahora saca un poco de miel! ¡Ah! 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 Bueno, la miel no funcionó. ¡Trae un poco de leche! ¡Recogeremos unas fresas! ¡Recogeremos unas fresas! ¡Córtalas! ¡Recogeremos unas fresas! ¡Córtalas! ¡Tritúralas! ¡Tritúralas! ¡Mézclalas! ¡Mézclalas! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Mézclalas! ¡Mézclalas! ¡Ahora vístete! ¡Cómo me veo! ¡No olvides el perfume! ¡Qué bien! ¡Ahora te ves increíble! El lobo encontró un hermoso lugar en el bosque y preparó todo para el picnic. Esperaba a Tay-Tay con flores en la mano y cuando llegó... ¡Cálmate! ¡Qué bueno verte, Tay-Tay! ¡Igualmente! ¿A qué hueles? ¿A fresas? ¡Los lobos no huelen a fresas! ¡No quiero mirarte! ¡Qué vergüenza! ¡Pero yo! ¡Yo huelo bien por ti! ¿Nos excedimos? ¡Lo siento, lobo! ¡No sabía que a ella le gustara tu olor a leche agria! ¡No te perfumaré de nuevo! ¡Lo juro! ¡No te perfumaré de nuevo! ¡No te perfumaré de nuevo! Érase una vez En un estudio de pintura La cabrita artista pintaba como siempre Pero no estaba de buen humor ese día Vaya, esto está muy mal La inventora quería saber por qué su hermana gruñía Oh, hermana, ¿qué está ocurriendo? Es que no me da el tono de rojo que quiero Creo que todos los tonos son rojos Claro que no Este es rojo langosta Este es rojo manzana Este es rojo rosa Y este es rojo tomate ¿Y? Quiero que sea rojo como Marte ¿Marte? ¿Como el planeta? ¿Ese Marte? Si quieres puedes ir a Marte en mi nave ¿En serio? ¿Puedo ir? ¡Claro! ¡Genial! Se me acabaron los colores del sistema solar Blanco luna, azul neptuno y amarillo saturno Mientras las dos hermanas seguían hablando de colores Alguien más estaba escuchando No podría ser otro que el lobo malo Marte es rojo Neptuno azul Apuesto que esas pinturas son costosas Seré muy rico Seré muy rico A la cabrita artista le entusiasmaba ir a un viaje espacial La cabrita artista aterrizó en la luna para conseguir el tono blanco Vaya, miren esto Esta pintura brilla Luego fue por el rojo a Marte ¡Oh! ¿Un robot? ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! ¡Qué rojo tan bonito! Luego la cabrita artista fue a Neptuno ¡Qué frío! ¡Un azul brillante! De regreso también fue a Saturno Encontró el mejor tono de amarillo ¡Oye! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Oye! Luego de un largo viaje, por fin entró a la tierra Al aterrizar en la granja, la cabrita estaba entusiasmada en volver a pintar ¡Hola, lienzos! ¡Regresé! ¡Pintaré hermosos cuadros! ¡Hola, mercado! ¡Venderé las pinturas y seré rico! Luego, el lobo tropezó y cayó Todas las pinturas se mezclaron ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Lobo! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, no! ¡Me tomó un día conseguir los colores! ¿Ese es rojo, Marte? ¡No! ¡Ese color ahora es naranja! ¿Y este? ¡Ese se volvió morado, uva! ¡Quiero a mi mamá! ¡Ah! ¡Rau! ¡Corre! ¡Ruah! ¡Rau! ¡Ruah! ¡Ruah! ¡Gracias!